Y como te sacas tú de un bolsillo el cuello de Diplodocus, tío. ¡Hola! ¡Me alegro de verte! ¡Hace un tiempo genial para gozar de Trosey! Si tienes algo que decir, yo tengo algo que escuchar, Trararí. ¿Qué te cuentas? En diciembre hace bastante rasca. No lo habías notado, ven, acércate y dame calor. Menos mal que por lo menos viene Renato para aportar un punto positivo este mes. Renato sabe con qué sueña todo el mundo y qué quieren que le regalen en estas vacaciones. ¡Qué envidia! Y esa información me sería muy útil para ir a la última. Es una pena que para hacer su trabajo tenga que llevar ese traje rojo tan hortera. A mí me daría mucha vergüenza salir a la calle con esas pintas de nariz. Vale, pero no me vas a decir qué quieres, ¿eh? Guiño, guiño, ¿eh? Para Renato, guiño, guiño. ¡Tú sabes lo que quiero! Buenas tardes, amiguita. Creo que tú también te has animado a disfrutar de la naturaleza. Pues no sé, a ti, pero adentrarme en el bosque cuando está de noche al caerme por los picotes de punta. Imagínate que aparece algún ser terrorífico como un fantasma o un pingüino. ¿Qué? Los pingüinos no son terroríficos. ¡Ah! Hablabas de nieves. Vale, ya lo entiendo. Sí, son terroríficos. ¿Otro rayo? No debería matarla, a no ser que haga crítico. ¡Pues ha hecho crítico! ¡Pobre Lili, tío! Y se va a ir corriendo. ¡Pobrecita! Vale, vamos con Riku entonces. ¡Hadre mía, tío! Si no hace crítico... ¡Pues mire, te va a crítico en tu cara! Sí, hasta que se muera la diops, yo feliz. Mientras le ataque. Vale. Recupero un poquillo. Me curo. Genial. Seguramente ahora del siguiente ya me mate. Pero, hey, por intentarlo... Oye, yo por intentarlo... ¡Oh, se ha quedado a uno! ¡Qué guapo, la diops! ¡Sí, señor! Ven aquí, la diops. Dame un abrazo, la diops. ¡Qué buena, qué buena, la diops! ¡Qué buena! ¡No puede ser! Pues es una fuerza y destrizante. ¡Vas a llegar lejos, chaval! ¡Qué buena, la diops! Hola, tío. ¿Te acuerdas de mi trabajo como ayudante del profesor O? Has venido en un momento justo. Tengo que enseñarte algo muy útil. Pero aquí hay demasiada luz. ¿Vale? ¿A cuánto espero dentro? Sí, sí. Ya me conozco yo estos trucos, amigo. ¿Vale? Uy, si tienes hasta un niño y todo. O sea, no soy la primera. ¡Aquí estás bien, bien, bien! Es lo que quería enseñarte era una técnica que he logrado dominar después de mucho tiempo. La técnica secreta del fulgor. Antes de nada, será mejor que apague las luces. ¿Vale? Ahora que ya estamos a oscuras, podemos proceder. No quiero que procedas, amigo. Primero es muy importante relajarse y respirar ando. Poco a poco empezarás a percibir las formas en tu entorno, aunque te encuentres en plena penumbra. ¡Vas! No me des un guantazo, señor. Vale. ¿Qué pasa? Parece que Fran quiere tocarle la cola a Lily. ¿Por qué? ¿Por qué todos son así? Lo más probable de creer que no la volviésemos a ver nunca. ¡Qué triste! Así que Zepes le escribió una carta y me la dio. Me dijo que era muy tímido y que no se atrevía a dársela, así que me pidió que lo hiciese yo. Resulta que le gustaba a Mercedes. Eso no se lo cree ni él. ¡Obviamente! Le dije que le gustaba yo. Pero qué bueno, que le entregaría a su gente de todas formas. Por algo era su mejor amigo. ¿De las púas estas? ¿Que no? ¡Qué guata, no! Pero es como que se van así hacia... Después de este paréntesis... ¡Vas a sacar a otro Yudut genial! ¿Qué me vas a hacer también, autodestrucción? ¡Kamikaze! Es que de verdad no lo entiendo, tío. Vale, danza rocas. Ahora ya me matas, claro. Así, así yo también gano. ¿Sabes, amigo? Así yo también gano, claro. Así yo también. ¡Venga, coño! Riku, por favor, ¿eh? Que no está tan gordo el señor, ¿eh? Perdóname que te diga. ¡Riku! ¡Bombate Pokémon al lado! ¡Ya! Vale, pues... ¿Ya? Supongo. ¡Hola! ¡Basilio! ¿Alguien te ha dicho, señor Basilio, que da usted así como un poco de miedo? ¡Dio, vaya boca! ¡Guau! Tiene un Slowpoke. ¿Por qué no me lo esperaba? Es un señor cosplayer chungo de los espomangas y esas cosas. Seguro que este, cuando sale de la cueva, tiene un cartel de suerte de abrazo gratis o algo de eso. ¡Pues ya se... ¡Pues ya se lo acabó! ¡Pero qué cara es esa, Basilio! ¡Ay, por Dios, Basilio! ¡No puedes ser así en la vida! ¡No puedes ir así! ¡No puedes ir así, Basilio! ¡No! ¡No funciona así en la vida, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Venga! ¡Uy, un cubón! ¡Qué coqui! ¡Hola! ¡Hola, niño! ¿Quieres venir conmigo? ¡Vamos a ser grandes amigos! ¡Eso es un no! ¡Pero, chico! ¡Pero que yo no estoy tirando hacia! ¡Tiro hacia el otro lado! ¡A ver! Esto no es de moverse hacia... ¡Me cago en mi vida! ¡Uy, la virgen! ¡Pero que yo estoy tirando hacia el otro lado! ¡Uy, madre! ¡Ea, me lo vas a poner fácil, niño! ¡Gracias! ¡Ha cantado! ¿Cómo tiro eso, tío? ¡Pero si no puedo hacer así, tío! ¿Cómo hago eso? ¡Oh, qué brutal! ¡Cling! ¡Ja, ja, ja! En plan de si, eso también me vale ¿Plátano hongos? ¡No! Que no soy yo muy flan... ¿Muy flan? ¡Muy flan de los plátanos! ¡Sí, señor! No soy yo muy flan de los plátanos Pero de los flanes, sí Ya te lo digo yo ¡Podemos, podemos, 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 podemos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No! ¡Me he quedado corta! ¡Pero esa es una! ¡Esa es una de las cosas que hay que hacer! ¡No! ¡Me he roto! ¡Me he roto! ¡Me he roto ahí! ¡Sí, a la primera! Ni a la segunda ni a la tercera me va a salir Ya lo sabemos No, no llego, no llego, no llego ¡Sí que llego, sí que llego! ¡Sí que llego! ¡Sí que llego! ¡Venga, va! ¡Esta vez! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí! ¡Te reviento! ¡He frenado muy poco! A ver... ¡No! ¡Me he quedado a medias! ¿En serio? Bueno, tenemos para intentarlo 37 veces ¡Yuu! Vale No era para acá Desde luego, para acá no era Vale, es para acá Hacemos así Ahora hacemos así Subimos por aquí Y hacemos así ¡No! ¡No te creo nada! ¡No te creo nada! Ya lo digo Palabrita de gamba que es así Ya lo habéis visto, ¿eh? Que casi llegamos Lo que pasa es que no sé por qué no he llegado ¿Pero has visto, tío? ¡Qué chungo! ¡Qué chungo de pensar! ¡No te creo otra vez! Recomendación Tener muchas vidas En este nivel Y... ¡Dos! Y ya está ¡Ya está, Donne! ¿Qué corres? Que tú no corres Que tú no corres de mí Que tú no corres ¿Qué haces? Que no, hombre Que no ¿Dónde estás? Pedazo de mierda ¿Quiénes, Pyro? Tú has aprendido mucho Desde que empezaste a planear ¿Sí o qué? Pues... Ya podrías haberte quedado atrapado En un sitio más fácil Pues qué razón tenías, Pyro, ¿eh? En ese momento Pues sí, señor Ya podrías haberte quedado En un sitio más fácil De llegar Me sorprende que sé Para conocer la calidad de las armas Cuando era mercenario Conocía a fondo el campo de batalla Pero me fallaron mis viejas piernas Todo comenzó a ir mal Desde que... Desde que me clavaron Una flecha en la rodilla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Sí, debería poder usar esto Ese ladrón de tumbas Se cree que no puedo darle caza En cuanto me dé la espalda Pienso puntar Y atravesarle Con una flecha en el cuello ¡Ja, ja, ja! Te debo una Acabaré con ese ladrón de tumbas De una vez por todas Todavía no he muerto Y no pienso permitir Que un joven ladrón Solo interrumpa El descanso de mis muertos Mis muertos Como si fueran suyos Me encanta ¿Tú quién eres? Así sí Así sí Se hacen las cosas A ver Va, Kari Me gustan los nombres De este sitio, tío Mola mucho ¡Ay! ¡Pero qué zapatillas me llevas! ¡Qué zapatillas me llevas! ¡Ah, qué zapatillas! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hmm! Gracias.